Vivo por ella sin saber si lo encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que les hago A veces es bella de verdad Pero es un furio que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como una deuda cuando me falta Y ella cuando me da todo el afecto Como un día fuerte cantar Y ella cuando me da todo el afecto Y ella cuando me da todo el afecto mis penas más bellas y espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la digo, si está junto a mí. Si está junto a mí, desde un palco contra mí. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. En el frente va su suelo. Cada día una conquista, la rota conquista, te enseñará a mí. Vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si no es otra vida, la vivo por ella también. Él se va a la música, yo vivo también. Él se va a la música, yo vivo feliz. Él se va a la música, yo vivo feliz. Él se va a la música, yo vivo existiré. www.feyyaz.tv Él se va a la música, yo vivo feliz. Él se va a la música, yo vivo, él se va a la música, yo vivo quizás. Gracias.